Ante la advertencia de abandonar los centros asistenciales, múltiples médicos en servicio social mantendrán sus labores en diversas zonas del Hospital General Atlántida, según revelaron a Telenoticia los futuros profesionales de la salud. Este es un centro de acopio para esas personas de coronavirus, que tengan coronavirus. Entonces, si se nos proveen los insumos, seguiremos elaborando. Puede que hagamos algún u otro cambio según cómo transcurren las cosas, ¿verdad? Porque tampoco podemos ser ciegos. También son compañeros nuestros, también son médicos internos, también se están exponiendo ante este virus. Y si no se les está proveyendo el material, hay que hacer cierta medida de presión, ¿verdad? Pero se va a procurar respetar los buenos deseos que se tienen acá, las buenas intenciones que se tiene la administración de aquí del hospital al proveernos los materiales, ¿verdad? Se va a respetar esas buenas intenciones y siempre se va a seguir elaborando, ¿verdad? Sin embargo, con ciertos cambios, ¿verdad? Dependiendo de la situación en ese momento. Para el caso en el área de pediatría, los galenos cuentan con recursos para ejercer su ardua labor, a pesar de las restricciones de movilización impuestas por el toque de queda absoluto. En Precopeco y el 911 están trayendo pacientes que están en gravedad y no solo por el coronavirus, sino que otras enfermedades que pueden padecer los niños, ¿verdad? Entonces, sí, siempre estamos recibiendo pacientes. No está lleno, pero sí va llegando, ¿verdad? A medida que pasa el día y en las guardias también durante la noche viene el paciente. Bueno, generalmente en esta área de pediatría viene mucho paciente con síntomas respiratorios. Entonces, no por eso nosotros vamos a... Si tienen una enfermedad de base, como son los pacientitos que tenemos en este momento, como un asma bronquial o una neumonía, tampoco lo podemos descartar como que no fueron sospechosos, ¿verdad? De coronavirus. Entonces, aquí en el área de pediatría, en lo que es la emergencia, pues se están tomando las medidas necesarias, ¿verdad? Dichas medidas son facilitadas por autoridades del sanatorio, quienes lograron acordar una solución con los doctores Infieri. Se les están brindando las medidas. De hecho, al hospital ya se les habían brindado las medidas, pero recuerde que ellos tomaron un comunicado a nivel nacional. Ellos ya están integrados en sus salas haciendo sus labores. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, David Álvarez.